México se prepara rumbo al nuevo sexenio. Para detectar los desafíos y oportunidades, es vital actualizarse. Participa en el foro IDC. Analizaremos los efectos de las pensiones en la economía, el comercio electrónico y su marco regulatorio, cómo presentar pruebas en auditorías electrónicas, el CFDI como tercero Jodelsat y la supervivencia de las reformas estructurales, entre otros temas. Foro IDC rumbo al nuevo sexenio. 24 de septiembre del 2018. Adquiere tus boletos en idconline.mx o a los teléfonos 50 89 58 30 y al 7100 12 29.